A partir del jueves a horas 14 se van a comenzar con las tareas de corte de tránsito para evitar que vehículos que no tengan nada que ver con el evento ingresen a lo que serían las pasarelas y el predio. Luego se va a reforzar a horas 18 ya con los cortes de tránsito y los desvíos de las unidades de transporte. Ya fueron notificadas las mismas que todas las unidades que están en servicio lleguen al predio de Ciudad Cultural con el diagrama que se venía realizando en lo que era la fiesta de los estudiantes y Tecnópolis. ¿Eso a partir de las 18? A partir de las 18 van a comenzar a llegar las unidades de transporte el día jueves. Ya también fueron notificadas las mismas que a partir de las 5 y media de la mañana, entre las 5 y 5 y media, las primeras unidades que salgan de las empresas se tienen que dirigir acá al predio para hacer la desconcentración de los diferentes alumnos que asisten. ¿Esa sería la salida el viernes? Eso sería el viernes a partir de las 5 de la mañana. Bueno, ¿ustedes qué es lo que van a recomendarle a la sociedad, sobre todo a los padres que quieren traer a los chicos hasta adentro prácticamente del predio, por el vestido, por todo lo que significa el traje? Sí, referente a los accesos, los que ingresan por ruta nacional número 9 ingresarían hacia la colectora, de ahí se dirigirían donde están las playas de estacionamiento, que están junto a los paneles solares, ahí van a ser las primeras playas, los que vienen por Avenida Bolivia lo pueden hacer ingresando al predio por el acceso, no va a ser restringido el lugar, sí debajo del puente que está a la salida de la Avenida de las Carrosas, por donde circulan las unidades de transporte, van a poder ingresar en ese sector hasta la colectora, y de ahí van a ser deviados las playas de estacionamiento. ¡Gracias!